La Embajada de Suiza en México anunció que en la próxima semana arribará un segundo grupo de ingenieros suizos para apoyar en revisiones de edificios y labores de reconstrucción en inmuebles dañados por el sismo. En vista de las necesidades relevantes y por solicitud del gobierno, un nuevo grupo de ingenieros llegará este fin de semana para quedarse en una semana. Tenemos la sensación de haber participado con una molesta contribución a la letra enorme que debe enfrentar la población mexicana y el gobierno mexicano ante esta mayor catástrofe. Agradecemos al pueblo mexicano que nos haya recibido con tanto cariño y reconocimiento. Confiamos en que nuestra labor podrá continuar en las mejores condiciones durante la próxima semana. Acompañados por el embajador de Suiza en México, Luis José Turón, el jefe de logística del grupo de ingenieros, Nicolás Pitlut, dijo que concluyeron las labores que realizó el primer grupo de especialistas suizos quienes visitaron Cuernavaca, Cuautla y Ciudad de México para realizar evaluaciones de escuelas y hospitales. Con imágenes de Locasas, Agencia Cuadratín México.